Todo comienza con un estilo muy libre Y solo falta que la gente se anime Las chicas guapas se ponen mucho rímel Esperando que un chico se desareme Y así comiencen una hermosa relación Que sea muy duradera o de un rato en la habitación Todo depende de lo que estén pensando Y no creo que mañana se estén agotando Esto es muy cierto y no me dejarán mentir Todos ya se van de antro para el espíritu revivir Que no se acabe la mente de este momento El ritmo es muy lento pero reto va del pavimento Para entenderme debes prestar atención Porque cada vez me espero más en la composición Y la formulación de oraciones con sensores Que les llegan fácil a sus corazones Con la mano bien arriba todos vamos a bailar Muévanse de un lado a otro y comiencen a saltar El ambiente no se pierde por la gente El ritmo que se siente también es influyente Con la mano bien arriba todos vamos a bailar Muévanse de un lado a otro y comiencen a saltar El ambiente no se pierde por la gente El ritmo que se siente también es influyente Con la mano bien arriba todos vamos a bailar El ritmo que se siente también es influyente El ritmo que se siente también es influyente El ritmo que se siente también es influyente Este flow es diferente ya que canto muy consciente Las personas van creciendo pero también van cayendo A veces hablo del humor, fiesta o melancolía Todo depende de lo que pase en el invierno Conocí este talento hasta que empecé a practicar Aprendí a componer y también a valorar El llorar ya no servía y buscaba una guía Para poder salir de todo lo que sufría Más no me quejo porque otros están peor Por eso escribo muchas rimas para sentirme mejor Déjate llevar ya que esto va planeado Y hay planes que tú escuches y entiendas significado Voy a hacer que bailar con una rima sensual Con la pista más perdida que la del criminal Demostrando mucha clase cuando estamos inspirados Pero cuando es lo contrario ni los temas recordamos Yo me encuentro en estado solitario Dedicando muchas frases a ningún desigratario Es diverso el pensamiento cuando las ideas vuelan Vuelan demasiado y nos estrellaron La mano es bien arriba, todos vamos a bailar Vévanse de un lado a otro y comiencen a saltar El ambiente no se pierde por la gente El ritmo que se siente también es influyente Sí, sí, señoras y señores Algo diferente para ustedes En colaboración con Mbox DJ OMMX, cantando, rapeando Yeah Siente la música, siente el ritmo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.